Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, aquí estamos nuevamente, ¿verdad? En este día, sábado 3 de junio. ¿No comieron? ¿Están comiendo ya? Ayer no comieron. ¿No comieron? ¿Dejaron la comida? Sí, la comieron. Miren, ahí estamos con una ternerita, tiene esta bonita, esta bonita vaca sarda que estamos en este momento aquí. Miren como la leche le aflojó, le dejó mucha leche, le dejaste mucha leche a la... No, que ella le dejó, ya está poquito, yo no tengo que estar tierno. Y como era de mediodía, esto la apartamos hasta la una, dos. ¿Todo el día? Entonces ella, esa leche no la aguanta, es la que le afloja. Está chula la ternerita que tiene la vaca esta también, ¿verdad? A vos está esa hermana de la sardita, la que dijiste. Sí. Sí. Y esta y la roja, a vos, hermano, yo voy a ver la roja. Ya la vas a ver, tiene una ternera chula la roja. Este ganado que es bien inquieto, va bien tranquila la... Oye, mira que más es aquí, ¿para qué está aquí? ¿Esto es buena, va, que? Sí, estuviera brincando y todo, porque es novia de primer parto. ¿Qué es lo que pasa? ¿De las leches? De las leches de las... ¿Esto es bueno? Pero no, 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 no. No, 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 no. Mucha leche le ve. Es lo que andan todo el día ahí con ella. Sí, mi gente, estamos a esta hora de la mañana, como siempre acostumbramos a hacerlo. amigo walter ahorita estamos grabando ahí estaba recomendándole unas vacas ahorita que estoy subiendo aquí donde el fredo flores le llamo termino el vídeo y le llamo no no ya sabe ahorita le voy a enviar le voy a enviar una horita que ya le voy a mandar el vídeo y existen de ahí miento su nombre porque si está excelente excelente como digo el chico no anda bueno dijo otra cosa dios está chula la 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 novia es bueno el chocho de si no compraba botas lo iba a meter al charco hay pero pero yo le di el dinero para que comprar las botas de los de los güeyes del arte en guardia no creo no 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 me voy bien con esto de todas ganas la chica ganas de ver si ganas la chica si ya me corte a ver compré unos saipares de botas la denisa compró un vergo iba a arrepillar alguna casa yo voy a decir nada compré la denisa fue aquel día que no podía hablar no ese día no, no fue ese día el día anduvo bastante denisa ni el tomate ay chocho que poder contigo que trate de que trate de llevar la fiesta en paz no se puede con el chocho ahí viene ya revivió ya está listo hasta ahorita si metete adentro y te lo hazlo tomas espérate que hay novillitas si estas novillas inseminadas estas no buenas para vientre para aprovecharle si con ese toro si con ese toro sacas una cría pero si esa y la roja está que bueno miren ahí está ahí está ahí está ahí está lo vi ya miren esta barba estamos en este momento mostrando Mostrándoles a ustedes. Pero ya te ves diferente la ubre a esta navilleta. Recién parida. ¿Esa cuantos días tiene? Como unos diez días, doce. Tengo como doce días. Esta chula. Esta si. Es una chulada de... De vaca. Mancita. Ya vimos ahí está el video. Ya vamos a subirlo a la plataforma. Ya vamos a subirlo a la plataforma. Ya vamos allá. ¿Está la calito? ¿Cómo anda todo? Cuando le digo al chocho. ¿Qué pasó? Le digo con los demás. Le dejaron solos. Va para allá. Ya vamos a subirla. ¡No! He dormido calito. He dormido calito hoy. He dormido calito. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo he perdido que andaba con el otro. ¿Y el otro, doctor? Mañana esperarme medio, mañana sábado trabajo y domingo Puedo esperar que estuviera sentado esperando el hospital Si tuviera falta toda la... No, dirían que no lo sacan del hospital, sentado ahí en la puerta Fijiste por la niña ayer el complejo Fijiste por la niña ayer el complejo, a ver Hasta, hasta, hasta... No, ya estuve en la veloz de la casa Hasta sordito se hace, hasta sordito se vuelve Fijiste que vayó como un veinte ¿Para picarla? A pecharlo ahora con la doctora que la afligió y luego no ¿Vamos que ir a salir del hospital? ¿Cuidándole? ¿Cuidándole? ¿Cuándole? 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 Cerca de llenar la cubeta de esa esbanaca Y ahorita la voy a mandar a un camarada Me acaba de hablar ahorita y esto ya vienen a ver chula bonita no estaba tengo el vídeo ya solo mande al señor ahorita viene y en camino ya esto está bonito está bonita no está comiendo bien hasta aquí está chula y tiene ternera la púa fija caldita noche bueno mi gente así les dejamos esta nueva edición verdad siempre invitándolos mi gente a que nos regalen un like si les gusta el material que les estamos llevando verdad les pedimos que los envíen que los regalen un like que nos ayuden siempre a compartir los vídeos nos ayuden a suscribirse al canal mi gente para poder llegar a más personas y así puedan beneficiarse verdad esa gente que anda buscando ganado lechero ganado bonito ahí están estas vacas de 25 botellas de leche la cubeta verdad ya vimos los ordeños así de que ahí estamos mire la ternera que tiene es una chulada así de que está bien de que vamos a estar en este momento allí mostrándoles y llevándoles a ustedes como siempre lo más bonito verdad que llega aquí a la ganadería de Alfredo Flores aquí en Jocora Morazán aquí estamos presentes en este día sábado 3 de junio verdad ahí estamos verdad que vamos a empezar con las fiestas patronales de San Antonio Silva ahora es el desfile de correo verdad ahí andamos involucrados en lo que es la de San Antonio Silva así es de que nosotros mi gente estamos aquí siempre pendientes para poderles mostrar y llevar a ustedes lo mejor 18 pesos 18 esas son 13 13 13 la negra 13 esta otra que está aquí con esa ternerita que tiene miren ahí está la ternerita que tiene esta tiene un torito que es de 25 botellas también su precio es de 18 pesos lleva su tercer parto así les dejamos este video siempre pidiéndolo que nos ayuden a suscribirse al canal y y y y y y y